No era necesario decirlo, ya lo sabíamos ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Perdón Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Oh, haberlo dicho antes Ay, señores, es bien gracioso Pero porque está bien pende Lamentable Es que, es que es lamentable Uy, qué chica tan linda Hoy es mi prima ¿Por qué está la policía afuera? ¿Por qué está la policía afuera? Un momento, conozco esa voz Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que, es que Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso ¿Masaca, Kubo-san no o no? ¿Qué chica? Sí, yo soy Nagisa-san, Kubo-akina ¿De eso? So... Nagisa ni ni te... ¡Ach! Ahí sí te agarro. Y espérate, que aún no has visto nada. ¡Ara, ara! ¡Coyú tocoró, shimaitana! De que tienes razón, tienes razón. Es que la verdad, es la verdad. ¡Chinami ni... ¡Corega Nagisa no chugaku zidai! Nagi-chan kawaii kara uresii desu. Nagi-chan mitai ni... kawaiiku naeru tomoi... masu ka... ¡Quítense! Yo sí le doy. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! No entiendo. Yo sí. Es que... sí entendí la referencia. Naderuncha... ...mai kana... Seckaku dakara gambatta shonen ni... ...cono nagisa no shashin ageru... ...zehi, zehi, kahou ni shita mai yo. Na... ¿Qué? ¡Todo esto es una exageración! Más tarde... O neechan... Saki... Okaeriii... Kyo ne... Seetotecho wo otoshita ko... Shiraishi kun ni atta yo. ¡Sí! Espera, ¿qué? A ver, explícame, wey. Shiraishi-san ga... Nagi-chan mitai ni... ...kawaiiku naeru te... ...hitte kureta no... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Nori de pain koukka shchota... ...kondo mata uchi ni yovinayo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Mata te... ...nande o neechan ga siteru no? ¿Eh? ¿Cómo fue Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. ¿Eh? ¿Huntou ni ieni turete kite ta no? ¡Oh! ¡Wow! O neechan... ...al día siguiente. ¿Dou shio? ¿Testohan en...? ¿Ni...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Kubo-san! ¿Dou shite koko ni...? ¡Detalles, señor! ¡Usted no se fije en los detalles! ¿Bueno? ¡Kuko! ¡Kuko, watashi kino benkyo shita yo! ¡Vakaranai toko osiete a geokka! Eh... ¡Déjame pensarlo! ¡Nah! ¡Ya! ¡Pede eso no dijo! ¡Ah! ¡Chato matete! ¿Eh? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Peeeeeero! ¡Peeeeeero! ¡Pero espérate! ¡Esperate! ¡Vas a flipar! ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Nante, con la monda y motoke na inno! ¡Tok, vacan y sal el tomo! ¡No, como que des! ¡Bueno, sí! ¡Waah! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre ¿Eh? La respuesta correcta Voy a hacer que no he leído nada Esto nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Borradlo de vuestra mente Oh, qué buena pregunta, ¿verdad? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Kaasa! ¡Kaasa! ¡Kaake! Ah, co,これ ¿Dónde está? ¿Dónde está, Zeta? ¡Pincha, macho! Le va a dar unos chanclazos, ya estuvo, bueno, espérate ¡Ah, señor! Acuérdense que es una película, el niño está actuando ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Pincha, Zeta-kun va! ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo ¡Ah! ¡Pero qué romántica! ¡O neesan, ka! ¡Mata, netu, agate, kita, kigasur! ¡Momento! ¡Que soy la única que se da cuenta! ¡Esos dos se molestan porque se atraen! ¡Qué romántica! A la mañana siguiente Sí ¿En serio? Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué Ah, eso tiene sentido Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico ¿Es el puto amo o no? ¡Mata, netu, agate, 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 agate!